El ex profesor, verdad, con mucho cariño, respeto por verdad, y hermanos también. El equipo olímpico, un gol por cero, así que aquí nos entramos a la par con nuestro amigo Jorge Girón, así que saludos a los amigos que están pendientes del general de Osatlico. Hoy, este día, pues estamos disfrutando lo que es la gran final del fútbol Osatlico. De momento, pues, se encuentra ganando el equipo olímpico, un gol por cero. Los dos minutos, ya estamos llegando al minuto treinta. Pues, en este segundo tiempo, Manda, por favor, no, 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 no. Bueno, completamente despeado el balón de parte del atacante del equipo olímpico, Murey Giovanni García, nos informa de que se encuentra ganando el equipo del olímpico, un gol por cero. Estamos en vivo y en directo, pues, vamos a venir un poquito tarde. Así que ya llegamos a treinta minutos, treinta minutos de este segundo tiempo, amigos. Este momento, el marcador, se encuentra ganando el equipo de camisa azul, un gol por cero. Este jugador, está a punto de pasar, una falta. Estos jugadores van a molestar al jugador. Giovanni García. El número quince, por su guzana, en su espalda. Bueno, molestan a Giovanni García. Este jugador, el número quince, que se encuentra ya atacando el equipo olímpico. Le corresponde un tiro a falta al equipo Torbellino, ya en el momento del marcador. Todavía se encuentra ganando el Torbellino. Un gol por cero. Salud, saludos, amigos, que están poniendo en el señal del canal Osaleco. De momento, pues, contra ganando el equipo. Un gol. Un gol, 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 un gol. Gol de Torbellino. Coloca el marcador, uno, Torbellino. Y uno lleva el equipo olímpico. Todavía esto tiene vida, esto tiene ganancia, señores. El fútbol, quedan minutos, 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 minutos. Vamos ahorita, vamos a ver. Pequeños recesos, time, para lo que es el minuto de diferencia. Dos minutos de descanso que hace el equipo Torbellino. Oh, se pone bueno esto, se pone bueno esto, señores. Aquí vemos toda la afición que está ahorita acá de parte de los dos equipos. Salud, para un. ¡Papá! Así que ahorita, pues, entra ganando empatado el marcador, señores. Uno lleva el equipo Torbellino. Y el equipo Torbellino. ¡Más! Saludos a todas, saludos a todos los amigos. Esto es lo que se llama oxateco. Si estamos ahorita con la experiencia, ahorita si esto sigue así, pues, vamos a seguir a los tiros desde la mancha penal uno lleva el equipo torbellino uno lleva el equipo del equipo de camisa azul como es el equipo olímpico que se encontraba ganando pero ya empató ya empató señores el equipo olímpico ya lleva uno el equipo torbellino uno lleva el equipo olímpico ya llevamos ya 35 minutos de este segundo tiempo aquí vemos la emoción del técnico del equipo olímpico que está con todos celebrando lo que es acá este empate bueno así que el gol del equipo torbellino ya en este segundo tiempo el marcador uno lleva y uno lleva el equipo olímpico en este final de parte del torneo de fútbol organizado por la municipalidad de Osatlan bueno ya sólo nos quedan 15 minutos quedan para conocer quién será el campeón del torneo fútbol osateco 11 organizado por la municipalidad de Osatlan vamos a ver también si nos llevamos a los tiempos extra llevamos al extremo el fútbol de momento acá pues el marcador todavía se mantiene uno a favor del equipo torbellino y uno a favor del equipo del olímpico olímpico es un olímpico es un equipo olímpico es un equipo organizado mediante varios jóvenes de Uxurután parte de Palmetall y Osatlan así que acá estamos en vivo en directo recordemos de que este es cortesía del canal Osateco es un pequeño avance acabamos de venir de un evento privado así que ya vamos a dejar llevar lo mejor de encuentro deportivo tiro de esquina a favor del equipo olímpico y rescata con todo la defensa del equipo falta verdad una entrada muy fuerte sobre Will Mendes un tiro libre a favor del equipo torbellino saludos saludos para ustedes que están pendientes del genial del canal Osateco saludos 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 y bueno le corresponde un tiro libre ya se está preparando el volante izquierdo del equipo olímpico de momento el marcador uno lleva el equipo olímpico uno lleva el equipo torbellino un tiro libre peligroso se prepara Will Mendes que le pone dice como van dice de momento dice van uno por uno amigo le corresponde un tiro libre al equipo olímpico uno lleva el equipo olímpico y uno lleva el equipo torbellino en estos primeros ya últimos 37 minutos 37 minutos vamos a ver si era efectivo ahorita bueno pues ahí cerquita pasó el disparo cerca pasó el disparo y vamos a ver saque de puerta saque de puerta dice el árbitro los del equipo torbellino estaban pidiendo que había pegado en una defensa del equipo torbellino pero no verdad le corresponde un saque de puerta saque de puerta le corresponde al equipo torbellino de acá del sector de Hualache y parte sur del municipio de Tecapá acá por el momento todavía el marcador se mantiene uno por uno vamos a ver amigos acá ahorita estamos ya en la final del torneo del fútbol osateco 20-23 organizado por la municipalidad de Osatlan o quita un tiro libre ahorita un tiro libre corresponde al equipo torbellino que ya de último vino empatar el marcador en estos 37 minutos 37 minutos de este segundo tiempo vamos a ver si le alcanza al equipo torbellino para poder llegar a ser campeón o será el equipo olímpico ya en esta tarde de fútbol acá en Osatlan hoy cerramos lo que es este torneo organizado por la municipalidad de Osatlan gracias al pago efectivo de estos impuestos bueno ya un pase de profundidad buscando lo que es al de ese número 9 buena defensa que tiene el equipo torbellino sigue atacando ya se ve con más fuerza el equipo torbellino el equipo olímpico como se ha bajado un poquito los brazos y ahí se encuentra de momento ya empatado los dos equipos van empatados en estos 38 minutos 38 minutos de este segundo tiempo recuerde que no hemos unido con todo el partido completo porque fuimos a hacer un evento privado ya pues ya venimos para casa y vamos bien llevarles estas imágenes que es lo más emocionante ya empató el equipo olímpico hoy le corresponde al equipo torbellino seguir buscando el gol que le ponen en ventaja pero no ve completamente desviado el disparo muy lejos es el disparo a favor del equipo del olímpico que ya sigue atacando siempre ya el gol que lo ponga en ventaja todavía pues ya le empató el equipo torbellino sigue atacando en el momento el equipo torbellino mediante Henry Henry buscando a Giovanni García este buen volante que tiene el equipo olímpico bueno aquí pues se encuentra ya fuera del lugar el atacante del equipo olímpico por eso que no ingresó acá sigue atacando todavía el equipo torbellino pero unos balones completamente lejos de la delantera del equipo de acá del sector de Hualache y parte de Tecapán saludos a ustedes amigos que están pendientes a esta hora del canal Osateco recuerda que estamos en vivo y en directo cortesía del canal Osateco para que usted disfrute y vea quien será el campeón del torneo de fútbol 11 acá en el municipio de Osatla sigue atacando a John Mayer en buena depresión de parte del portero no había ningún delantero del equipo torbellino para poder rematar ahí solo habían tres defensas del equipo torbellino dice hola saludos y bendiciones olímpicos nos dice bajo el olímpico bueno no sé cuál será el mensaje para poder saludos a ustedes amigos que están pendientes de la señal del canal Osateco hoy este día pues estamos participando ustedes ya a la final del siglo 11 acá en la ciudad de Osatlan sigue atacando el equipo bueno ahí está el olímpico completamente desviado el disparo aprovechó la oportunidad que tuvo el equipo olímpico para poder ponerse en ventaja saludos 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 amigos a usted que está en sintonía del canal Osateco estamos en vivo y en directo le corresponde un saque de puerta al equipo torbellino vamos a ver así que saque de puerta llega el balón hasta la intermedia del campo le queda siempre en ventaja al equipo olímpico le queda pesadita ahí pero no le quedó muy lejos le quedó la pelota al delantero del equipo olímpico siempre sigue atacando por el sector derecho de la banda derecha sigue concorándose ahí es el número 31 buen jugador que tiene el equipo olímpico rápido y sobre todo tiene una mentalidad ya avanzada para poder hacer los pasos de profundidad sigue atacando sigue atacando el equipo olímpico y bueno una falta una falta de parte una falta de parte del volante del equipo torbellino le corresponde un tiro tiro libre tiro libre a favor del equipo de camisa azul como es el equipo olímpico que de momento se encuentran empatando uno por uno vamos a ver ya se prepara si no creo que quiere mi ponce se prepara para hacer efectivo el disparo vamos a ver ya se puede tomar la danza en medio de la portería no verdad bueno igual al laboratorio pero creo que no le va a salir mucho porque ya salió a defender el equipo torbellino sigue atacando el equipo del torbellino pues ahí justo a tiempo llegó el defensa del equipo torbellino para poder alejar el peligro y sigue atacando todavía el equipo olímpico no se quiere dejar por vencido quiere llevar todo antes de que termine los 45 minutos y evitar lo que es la tanda de penaltis aquí fue una entrada fuerte controla Giovanni García lo sigue atacando lo que es el volante del equipo del torbellino en el que pegó el balón sigue atacando todavía el equipo del torbellino sigue sigue todavía con todo y disparo ahorita acá el equipo olímpico que ya está reaccionando se había bajado los brazos pero quizás el calor ya fue a factura pero ya está reaccionando el equipo olímpico acá en esta final bueno señores estaba adelantado posición fuera de lugar de parte del atacante del equipo olímpico como se ve ya estamos a punto de ir a la tanda de penaltis para conocer quién será el equipo el equipo ganador de este torneo de fútbol organizado por la municipalidad de Osatlan vamos a ver aquí el árbitro está diciendo que es más atrás todavía el fuera de lugar ya colocó el balón el portero del equipo torbellino buscando lo que es ya a los compañeros que se encuentren adelante vamos a ver donde llega el pase vamos a ver aquí nomás llegó se quedó corto el pase remata lo que es el volante el equipo olímpico le queda esto una falta bastante peligrosa al borde del área bueno pinta y amarillo a los dos verdad uno por pegar y otro por reclamar la patada ya no el árbitro no quiere que se deshace nada del camino dijo no tranquilos aquí vamos ahorita a jugar limpio vamos a pitar lo que es la falta y le corresponde un tiro peligroso al borde del área a favor del equipo de camisa sur como el equipo olímpico ya se prepara el portero también está dando medicaciones de la valla entonces se coloque para colocar 4 o 5 en la valla vamos a ver ahorita si es una jugada del laboratorio o será tiro directo tiro libre o doble como conoce en el fútbol ya se prepara Will Mendes este número 49 que le pega potente y fuerte al balón colocándolo en el balón momento pues de rápido ya se prepara que camina le pega ahí fuera pega en el balón cae en la valla el balón número 5 no le dio suficiente altura para poder llegar a lo que es el área que defiende el equipo del torbellino que en esos momentos pues Will Mendes sigue atacando a los dos equipos ya en el último momento está pasando lo que es y encontrándose los encontrones digamos ya el mismo calor del cuerpo ya el cuerpo no lo pide el cuerpo ya dice que ya anda cansado anda rendido y cualquier reclamo pues estallan ese es el calor del fútbol que cuando uno ya se encuentra ya en los últimos momentos de los partidos pues nadie quiere perder esta gran final de momento llevamos bueno de pinta de amarillo al delantero del equipo Torbellino ya seguimos acá 40 minutos un 40 minutos después de segundo tiempo y de momento el marcador uno lleva el equipo Torbellino uno lleva el equipo del olímpico acá en lo que es el estadio de fútbol las terremopilas torneo organizado por la municipalidad de Osatlan gracias al pago puntual de estos impuestos acá seguimos bueno pues bueno señores y termina bueno pues después de 90 minutos de acción nos vamos a la tanda de penales nos vamos a la lotería como se conoce en el fútbol donde vamos a conocer quien será el equipo ganador de este torneo recordemos que son 1200 dólares al equipo ganador 1200 dólares del equipo que quede con lo que es el primer lugar y también de antemano vamos a ver por qué sector será lo que es la tanda de penaltis estamos en vivo y en directo acá desde la cancha de fútbol las terremopilas en el municipio de Osatlan así que como ver pues está lleno de las gradas acá del estadio de fútbol las terremopilas completamente lleno de las gradas del estudio las terremopilas saludos saludos a usted amigos que está pendiente de la señal de canales a telco pues ahí por problemas de eventos privados que tuvimos hoy allá en Puerto del Triunfo no pudimos venir con ustedes la primera mitad pero sí llevamos lo que es lo más emocionante de este partido como lo es ya la tanda de penaltis todavía logramos grabar lo que es un penalti a favor del equipo Torbellino que fue del empate y acá estamos ya esperando lo que es quienes van a ser los cinco futbolistas que comiencen a tirar lo que es esta tanda de penaltis saludos a usted que está pendiente pues vamos a ver cuáles van a ser las opciones que tiene el árbitro se van a ser penaltis directos aquí se encuentra ya nuestro corresponsal Jorge Girón también que anda ahí con otra página dándole cobertura a este evento vamos a ver vamos a ver quién será quién será los que van a ejecutar esos disparos desde la mancha de penaltis y acá dice Luis Amaya hermano sojateco saludos desde Los Ángeles saludos a usted amigo desde la ciudad de Los Ángeles California se puede ver allá pues como se puede ver que todo el municipio de Osatán ya está efectivo el disparo acá vamos a ver si tiene disparo o todo esta tanda ahorita para conocer quién será el 1.200 dólares al primer lugar y 800 dólares al segundo lugar bueno ya temprano pues ya pasó lo que es partido del segundo y tercer lugar vamos aquí se encuentra ya el profesor vamos a ver por dónde en qué lugar vamos a hacer ya ya las indicaciones del profesor para ver si en qué es qué sector del campo en qué portería va a ser en la portería norte o la portería sur para conocer quién será ya el campeón aquí estamos ahorita en vivo y en directo desde la ciudad de Osatán ya el profesor está indicando dónde tienen que estar colocados los dos los dos equipos y la afición pues no se puede entrar ahorita al campo hasta después que terminen estos partidos después que termine el partido pueden entrar a celebrar de momento acá pues todavía se mantiene el equipo del olímpico también el equipo del torbellino a punto de conocer quién será este primer ganador de este torneo organizado por la municipalidad de Osatlan de antemano pues agradecer a todos ustedes por estar siempre pendiente del genial del canal Osatlan vamos a ver un poquito más acá a ver quiénes serán los que bueno ahorita pues ya creo que va a defender primero el equipo del olímpico entonces le corresponde primero hacer efectivo el primer tiro al equipo torbellino vamos a ver acá se quedan un poquito más de acá también la toma está aquí nomás aquí nomás bueno ya se encuentran preparados los porteros para ver quién va a ser el que tire ya el primer disparo aquí estamos listos recordemos de que este es cortesía del canal Osatlan esta señal pues hoy este día nos acompaña nuestro profesor y locutor como le es don Jorge Nombreño tiene ahorita otra actividad pendiente y también saludos para nuestro amigo que se encuentra allá en Gabina y nuestro corresponsal como lo es Ramón Osada vamos a ver aquí amigos el momento el marcador pues terminó uno para el equipo olímpico y uno para el equipo torbellino vamos a ver la sonda de penaltis tanda de penaltis vamos a ver quién será el primero que haga efectivo el primer gol o los porteros jugarán un papel muy importante con lo que es de pasar de héroes a villano verdad que dispara pues lo falla que es como villano y el portero que lo quita es héroe así que vamos a ver ya el árbitro está llamando lo que es el primero que va a ir a lo que es ya se encuentra danos unos pasos el balón ya va de camino lo que es está durmiendo ahí ahorita estamos aquí ahorita en vivo vamos a ver amigos aquí ya se encuentra preparado manos la cintura prepara el balón lo besa lo coloca le da un consejo le habla al oído le dice por favor entra porque si no pues después la barra me va a gritar en contra vamos a ver aquí ahorita ya estamos pendientes ya se prepara el jugador número 20 del equipo Torbellino el árbitro de las indicaciones le encamina dispara y gol gol del equipo Torbellino se pone en ventaja el equipo Torbellino para ya conocer que ya el primer disparo pues le hizo efectivo el equipo Torbellino ya se prepara este jugador número 20 buen volante que tiene el equipo olímpico para ver si empata el marcador ya el árbitro le está dando las indicaciones ahí ya pues como siempre el que va a disparar tiene que acomodar el balón ya lo acomodó ya se preparó si no equivoco pues va a ser del lado zurda la barra le dice que ya se para el portero también se prepara vamos a la cintura se activa en qué lugar lo va a colocar se encamina dispara y gol gol del equipo torbellino ya pone marcador torbellino uno club deportivo olímpico lleva uno ya pues se encamina también ya el delantero del equipo torbellino como lo es Wilson para conocer quién será ya lo que es el campeón de momento pues los dos han hecho solo un efectivo un tiro efectivo por equipo vamos a ver ahorita acá el nuevo tiro que le corresponde al equipo torbellino es el número 16 no toma mucha ventaja mucha carrera uno dos pasos vamos a ver ahorita si lo hace efectivo ya se prepara el árbitro de las indicaciones dispara gol del equipo torbellino lo pasó aguñando el portero del equipo olímpico pero iba un equipo suave y colocado y ya se pone en ventaja el equipo olímpico le corresponde empatar ya se pone en ventaja el equipo torbellino que lleva dos y un gol no más lleva el equipo del olímpico ya en ese número 17 puede estar en sus manos empatar este marcador vamos a ver ya el árbitro de las últimas indicaciones se prepara el número 17 se encamina pensativo no le es el caso de la barra de nadie ya está bien concentrado vamos a ver si lo hace efectivo este disparo vamos a la cintura pensativo el número 17 se encamina dispara y gol gol del equipo olímpico olímpico lleva dos y el equipo torbellino lleva dos ya le corresponde hacer gol a favor del equipo torbellino recuerde que estamos en vivo en directo acá desde la página del canal Osatreco cortesía de esta página ya vayan bien esta final del torneo de fútbol 11 acá en la ciudad de Osatlan departamento de Osatlan ya es el tercer partido que le corresponde al equipo torbellino vamos a ver si lo hace efectivo es el número 3 ha tomado 2 o 3 metros de ventaja después del número 3 es la defensa vamos a ver el efectivo se encamina se prepara dispara y gol gol del equipo torbellino torbellino lleva tres goles y ya le corresponde al equipo olímpico con el marcador 3 por 3 vamos a ver si lo hace efectivo este moreno número 21 buen carrilero o defensa izquierda que tiene el equipo olímpico nuestro amigo Henry ya se encamina pero que es un momento crítico al momento donde de ahí depende todo el torneo vamos a ver si lo hace efectivo ya coloca el balón con paciencia con cantilidad no se preocupa en nada no ve la portería no quiere que el portero lo vea ponerlo a colocar se encamina es zurdo se prepara mano a la cintura espera el vito del árbitro vamos a ver se encamina se viene dispara y gol gol de parte del equipo olímpico y pone el marcador olímpico 3 torbellino 3 bueno pues esta serie está buena señores de momento uno de los tres ha hecho una falla los tres han sido efectivos los disparos vamos a ver ya se prepara lo coloca le dice el profesor aquí ponela no te vayas por otra parte te voy a pitar permitime me voy a apartar porque disparé le dice vamos a ver ahorita se prepara le baila el portero dentro de la portería dentro de la línea y salirse efectivo y gol se lo quita lo falla lo falló falló el disparo vamos a ver si le pone en ventaja el equipo del olímpico para conocer ya quien será el campeón de este torneo vamos a ver ahorita vamos por el cuarto disparo de momento pues se encuentra ganando si este disparo lo hace se pone 4 a 3 porque ya lo falló el equipo torbellino el gol el disparo número 4 le corresponde al equipo olímpico vamos a ver mano a la cintura pensativo donde lo coloca a la izquierda o a la derecha los disparos se encamina y gol cerca cerca pero hace efectivo lo que es este disparo bueno le corresponde al equipo torbellino hacer el gol si lo hace pues todavía tiene en ventaja ya son el disparo número 5 a favor del equipo torbellino ya falló un disparo que no es el cuarto disparo entonces ahorita se encuentra la ventaja del equipo del olímpico 4 goles por 3 corresponde el quinto disparo al equipo de torbellino por ver si lo hace efectivo ya vamos a ver acá la victoria de las últimas indicaciones se prepara se encamina que presión que presión de un jugador tener este quinto disparo se prepara se encamina y gol del equipo torbellino bueno pues si lo hace Will Mendes ya se queda campeón el equipo olímpico acá está pues este otro que no le tiembla las piernas va una experiencia como lo es este buen volante el equipo olímpico un jugador que ha jugado en primera en segunda creo que ya está acostumbrado a esta presión para saber cómo se ejecutan estos disparos con esa gran presión el portero le quiere poner presión pero no verdad es un jugador ya de cancha de muchos años de fútbol creo que para que lo ponga nervioso tiene que ser otro ambiente acá no verdad estamos en la gran final del torneo de fútbol Osateco se encamina se prepara Will Mendes número 49 Gilbasa se queda campeón Gilbasa se queda campeón vamos a ver se encamina se prepara lo ejecuta y gol gol de olímpico olímpico campeón del torneo de fútbol 11 acá en la cancha las termópilas campeón para el equipo olímpico queda campeón así que de antemano agradecer a todos los amigos y ya que el equipo Torbellino se queda lo que nos pone en el segundo lugar pues había una barra de todo el equipo acá pues Torbellino también esperanzado a ganar acá pues está completamente lleno el estadio de fútbol acá en las termópilas en esta final del torneo de fútbol 11 así que felicitar al equipo olímpico por quedar campeón en esta estanda de penaltis creo que la estanda de penaltis es como no sé la suerte de ahí pues el sacrificio de los dos equipos se pierden en estos momentos pero ya llegar al final creo que mucha ganancia y de momento acá pues el equipo olímpico se queda campeón del torneo de fútbol organizado por la municipalidad de Osatlán ya estamos a espera de que las diferentes autoridades hagan sus respectivas entregas de los premios así que de antemano agradecer a todos los amigos que están pendientes de la señal del canal Oscar de momento pues vamos a ver unas cuantas imágenes más gracias a ustedes por estar pendientes y por pasar en frente a la página gracias por estar siempre con nosotros nos vemos hasta la próxima amigos bendiciones